Ante la falta de rondines y patrullaje en la unidad habitacional Aguasanta, vecinos se organizan para cuidar su patrimonio. Ya hicimos mejor nosotros un grupo de vecinos porque realmente aquí no tenemos un apoyo de seguridad. Yo creo que es fácil, hay que llevar como unos cinco años sin patrulla, sin gente, sin vigilantes, nadie. Cuentan además con un grupo de WhatsApp a través del cual se avisan cuando ven a personas sospechosas o algo que les resulte irregular. Tenemos el grupo donde nos podemos apoyar, de alguna manera apoyarnos para saber lo que realmente está pasando con eso. Si entraron a algún lugar a robar o algún sospechoso o desconocidos que llegan, por ejemplo. En fin, es lo que tratamos de hacer como vecinos. De esta manera se vigilan las propiedades entre vecinos, sobre todo cuando no están en su domicilio. O sea, por ejemplo, que pase una persona y se observa los carros así y nada más. Bueno, fue un domingo que vi esa anomalía acá, que pasó una parejita y pasó observando todos los carros, desde acá hasta la esquina. Esta coordinación de autovigilancia ha funcionado muy bien para los vecinos de la zona, quienes saben que cuidarse es una tarea de todos. Con imágenes de Tomás Zamora para Puebla Noticias informó Miriam Espinosa.